Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera con sus segmentos de improvisación. Hoy nos acompaña un joven talentoso de Herrera, vive en la calle Josué de Herrera, Orgy 0107, ¿no? ¿Lo dije bien? Orgy 107, Orgy 107, con nosotros de Herrera, un aplauso señores. Oye, a ti, ¿qué es lo que pasa? Bienvenido al Calentón de Herrera, ella es Marisol, estará con nosotros aquí. Cuéntanos, ¿cómo? Digo, sí, háblame. Yo, mire, háblame, háblame. Vámonos, tú sabes. Representando el Josué de Herrera, gracias a Dios, en verdad, yo gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme aquí en la cabina. Claro, claro. Qué bien. Una pregunta. ¿Y a qué edad fue que tú empezaste esto de la música? O sea, ¿cómo tú sentiste que te llamaba la atención? Yo, desde niño en la escuela, desde niño, yo me ponía a escribir. Él dice de niño como que tiene 30, 50 años. Son 19 años, yo soy de los 40 años. ¿Quién no es? Desde los 10, 11, más o menos, para hacerle más claro, yo estoy escribiendo en los cuadernos en la escuela, a veces te dejaba de hacer la clase, me ponía, me escribí. Y ya usted sabe. Pero, ¿cuál era tu inspiración? Mi inspiración. O sea, aparte de que tú estás en la escuela y eso. Uno siempre tiene una inspiración y tú al ser tan pequeño, como que, oh. No, porque yo juego pelotas, sí, también yo la hago parte, tú sabes. El atleto. Baseball, baseball. Ah, todo. Pero el asunto de la música es que tú viste, ¿por qué te interesó entrar al género urbano, al dembow, al drill? Específicamente el asunto. Digamente, viste que puedes conseguir mujeres más fáciles por ahí, puedes ganarte el par de chelitos más rápido, uh, dágalo. No, porque usted sabe que las mujeres después del sonido van a llegar por mucho. Sí, sí. Yo no ando pensando en mujeres, en verdad, a mí me gusta la música, porque yo siento que yo tengo algo que Dios me lo mandó y no puedo, usted sabe. Ok. Déjalo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te trata el bloque Josué allá? Por ejemplo, tú allá, tú en tu proyecto musical, la gente del barrio te apoya, la gente, uh, tiene alguna gente que te va a baquear, ok, ok, un poco de eso. No, del barrio mucho apoyo, gracias a Dios, todo el mundo siempre está atento, usted ve, yo ando con los muchachos, siempre. Sí, 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 sí. Y, no, ahora mismo estamos trabajando solos, estamos haciendo la diligencia para... Pero tú no, tú no tienes tema ya hecho, ya. Todavía no han salido ningún tema, pero hay parte del proyecto. Pero tienes para ahí. Sí, ok, ok. Y tus padres, ¿cómo te han apoyado tu familia? Sí, mi familia, gracias a Dios, siempre me apoyan, aunque no sean más cosas malas, siempre están apoyándome. Para que no te den un cacazo de una vez. No, no, se la guardan, se la guardan. Bueno, tú sabes que en Herrera, en Herrera, en estos momentos, el movimiento de Herrera está dando otro giro, que han salido muchas páginas, mucha gente que quiere apoyar el movimiento, que ya es más fácil de tú poderte pegar como artista en la música. Es que tú no puedes decir eso. ¿Qué tú has visto en Herrera que te ha motivado más para tú seguir tu proyecto musical? No, en Herrera, la verdad, en Herrera hay mucho apoyo. La gente se quiere mucho y en Herrera, no voy a descartar a uno cuando, usted sabe, siempre están como en tiranía. Pero, ¿cuáles son esos? Pero, Dino, pero, Aja. Oye, ya te voy a mencionar a un hombre entonces, para que tú me digas. Uno no anda mencionando gente. No, pero ya, ya, ya. No, no, pero. Mira, no, no, él vino el calentón de Herrera. Ya él habló. Ya él dijo que hay un grupo por ahí en su casa, por la calle de él, que son de Mago. ¿Cuáles son esos? No, no, es que yo no lo voy a decir. Sí, pero ellos saben cuáles son. Pero, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? No sé si usted es así, pero yo, cuando yo estoy en un, vamos a poner un coro. Y yo siento una mala vibra. Yo lo que hago es que me aparto. Que me aparte. Te aparte, pero, pero, pero está bien que te aparte. Pero, ¿cuáles son esos? Están pegados ahora, están haciendo música. ¿Qué es lo que, qué es lo que están haciendo algo ellos? Que no me diga que, pero tiran una brechita. Claro, dime algo, güey. Yo no voy a decir nada. No, 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 no. Dígase. Ah, bueno. No es, no es. Sabes que uno no anda... Bueno, están sonando, están sonando. Ellos están en su música y yo... Ah. Digan, ustedes, yo les... Bueno, bueno. Ok. Voy a tener que yo sentarme a chequear a los artistas allá de ese bloque ahí para saber quiénes son. Quién está contigo, quién no está contigo. Les voy a invitar para acá. Para que tú vas, que te van a mandar fuego y tú, y tú, y no vas a hacer nada. Ellos saben que no pueden pasar esa línea, que yo... Que no. Ellos saben. ¿Tú no recuerdas de los trinitarios, no? No, 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 trinitarios. Pero yo respeto a esa gente porque, dígame, son dominicanos. No, pero qué raro que una gente que haga freestyle como tú haga vaina de música así, no eres trinitario. Tengo mucha gente que... Pero ¿con cuánto uno de ellos tú le harías una colaboración, si en dado caso se da? Con todo, porque es que... Seguro. Claro, negocio a negocio, trabajo a trabajo. Y en verdad uno anda haciendo la inteligencia. ¿Qué productor de Herrera tú no puedes mencionar que está duro? Francisco, F.J.B. Francisco. Brian Producent también es durísimo. Ah, no, tú sabes. Yo pensé que te dan apoyo también. Lo que yo tengo ahora mismo en la cabeza son esos dos de Herrera que la están aprendiendo. Ya, ya, no está bien. Y el que está famoso, con el que tú digas, me siento representado con su música. De Herrera, de Herrera. Me encanta a mí, pero de Herrera. De Herrera hay muchos, Chelo Chá, el Alfa, el musicólogo. Hay muchos drileros también que en verdad están aplicando allá. No, pero tú te atrasa porque tú mencionaste tres gentes. Tú no mencionaste a Cali 8, ni a Jeho Freco, ni a Lino Baby, ni a Yeyai. ¿Qué es lo que pasa? Ni a La Máxima. No, la Máxima, la Máxima, claro. La Máxima yo lo llevo en cuenta que yo siempre lo dejo seguimiento en mi Instagram. Ya, ya, no está bien. Bueno, vamos a entrar ya al segmento de improvisación. Ya por lo menos hablamos un poco, tú sabes. Claro. Ahora vamos, vamos, vamos a escucharte, ¿no? Minita. Claro, yo quiero escuchar a ellos. Claro, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Que la aplican de qué, ninguno la aplican, porque yo la aplico, porque lo trafico. Se le vio la careta todito, le pasamos a doscientos y pico, manito aquí y letra de más. Lo pido uno a uno y sé que quedo invito. Tengo fundido lo mismo en tu bloque, sin darle pa' Yoli en el norte lo han visto. Deja de estar fronteando, que tú seas de almao y que tú vas a tirar. Unos chukis tirando balazos, ay, tirando en ira. Una vaina bacana que tengo, tú supiste que yo te mantengo. En verdad en esta vuelta, tú sabes que a tu jefe es la boca y me le vengo. Ya yo me di cuenta que ninguno corre, la tengo chispié en el bloque y la torre. Un sistema de gante, el que te ponen para, te frenamos el bloque y todos estos se embalan. Tu arecito de cuero, que tú estás rodeado de narco y de cuero. La que tú le diste, le di de primero y tengo un par de panas que son carceleros. Para un malo ahí, para un malo. Dale, 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 va bien, va bien. O papá, tú sabes, es mi primera vez aquí, tú sabes. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Tienes un carca arriba. Tú sabes, para que la soja se... Sí, demasiado duro. La misma ya, ahí te para... Para darle. Vamos a decir que con el cuestionario. Entonces, ¿quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Te acompaña desde Mon Glow, ese que está ahí, 107, y yo flaco. Yo flaco. ¿Qué ellos son de tu equipo? Ellos son artista también. Ellos son artista también, ok, ok. Porque esto canta Andrille. Él canta Andrille. Lidero también. Y él también el líder canta. Oye, pero tiene que ver, vamos a que te ven, él tiene un verso entre los tres aquí. Claro, pero que te tienen alway. Traguen eso. Siempre una panada. Dale pa' acá, venga, venga. Miren, la verdad se pronunció su asunto y todo, con una vuelta. La vuelta es esa, porque nadie lo conoce, el puente del mundo. Ahí la venga, ahí hubo. ¿Cuándo hay una pista? ¿Cuándo hay una pista? Como sé, lo aquí le explicamos en Radenbow, Drill. Preséntese. Demos un glow de este lado, 107. Tú estás claro, bonito. Yo flaco, papi. Prendiendo el HR. Eh, ¿dónde vienen? ¿Qué o qué? ¿Hizo la música? Hay un código que dice de nosotros, dice de un bloque, de un bloque. El Josué de Herrera. ¿Y el líder? Papi, ¿qué es lo que? El regalo en el globo. Ya, ya, vamos a escuchar. ¿Cuántas veces la pista le vamos a dar? ¿Cuál le vamos a dar? En esa misma. No sé, en esa misma, vamos a darle a eso, porque dime tú, no romper lo que sea. Vale, dale ahí. Esto es mío, esto es el calentón de Herrera. Era uno solo, ahora vamos a hacerlo con tres invitados. A ver, papi, yo empecé a tu estudio de una vez. Yo vivo mi vida, lo Tony Montana. Quiero hacer lo que me dé la gana. Y si usted me vira, te te cojo a tu hermana. Yo hago la deli por tener la lana. No me decotorra, que no somos pana. En el cuello quiero un ángulo gigante que sea de La Habana. Y una glopeta con peine de banana y suena crpado. En el piso te deje tirado. A ti a tu coro lo saque chipeado. El dedo en el gatillo se queda pisado. Y suena crpado. Pau. Ah. Oye, oye. Ajá. Hey, this, J. Free la ganga que no se ha olvidado. Si eres penco te dejan tirado. Ya los bagres cogieron su lado. Pau. ¿Dónde tiran si no te ha pegado, IJ? Tengo sasa 512 que en el pecho da que tose. No comita encima el coche. Peco un bagre, son la tos. Si tú no suenas, penco. Capitales me asiento. Yo muevo el movimiento. Te quito el asiento. Tú tienes un flow violento. Y tú no suenas, penco. Señores, ten atentos. La sangre represento. Yeah, yeah. Oye. Ah. Oye como que dice, oye. Oye. Oye, 107 de un bloque. Ah. Ah. Yeah, 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 yeah. Oye. Ah. Ustedes ninguno me llegan. Lo tengo a todito copiándome temas. Que bajen los artefatos. Que tengo metidos en mi blog. Que mi combo no te coge. Espera mejor aprovecha que no ando en problema. Tú estás claro cuál es mi sistema. Que si me fronteaste cualquier palabreo que tenga pa' mí. Yo tengo la que quema. No quiero forzar que aquí no andamos en esa. Del norte me bajan la pieza. Su mujer la tengo mamando y haciendo video encima de la mesa. Graba conmigo, yo sé que te interesa. Pero aquí es que ya no andamos en esa. Ya pasan los tiempos de tú estás montando. Dice que es tu bloque, tu parte de cabeza. Yo sé cuáles son y los que no son. Son mis hijos, fundíes en el bron. Gracias a Dios por mandarme este don. Y no es cualquiera que sale sin puño el micrófono. Manigas, you know, let it go. Baje con los flow que tiene Poesmo. Mejor dale uso a los tigers que tengo fundidos. Capiando en los platos los blondes. ¿Quién? Oye, pero bien. Demasiado duro. Díganse. 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 Demo White. ¿Qué es? Demo White, papá. Demo White, de esto va a ir. Demo White. Vamos a otro grill. ¿Venga? ¿Cuál tiene otro grill? Pues la de Demo, porque ellos leye en el Demo también. Demo White. Sí, pero está. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Se sacando el light también, papá? A ver, la voz. Puse los tres micrófonos. Que son suyos. Tú coge uno. Y él coge una. Y ustedes van cantando, tú sabes. Alucada... Rompe flaco, rompe flaco. Yo... flaco... La truchita que se enteren que esta noche voy por ahí Con un chucky decidió que solo pa' la rula ahi La truchita que se enteren que esta noche voy por ahí Con un chucky decidió que solo pa' la rula ahi Ye ye... Pobra que pa, que porra que pa Y para y para y para y para qué Que puedo para que pa' y con un chuki decidió que solo para Rulay Que puedo para que pa' y pa' y puedo para que pa' Que puedo para que pa' y con un chuki decidió Ay, ay, Federico como Juanito y Maña No tiene mala maña pero su nota me extraña Tu mente está loquísima, tiene una nota extraña Manga una menorcita y la traen con una camalla Dijo que si no le entregas con su gander va a chotear Eso no es nada, con Melfilin lo dejó por la mitad Dijo que si no le entregas con su gander va a chotear Eso no es nada, con Melfilin lo dejó por la mitad Ven pa' que tú sientas el kick cuando tú tires la mueca Carrera pa' la 4, 2 y después pa' la caleta Tengo la trucha artillata, loca que yo se lo meta Trae meses a trae me perco que aquí no vamos de fieta Aquí plantao' de noche, de tarde y por la mañana Los paris de amanecía, cótumos por la ventana Quitamos modos por pello y no bate que ni mi hermana Vámonos pan de bujía, no se aceptan gente sana Ven pa' que cheque los palos y no hablo de palés Las susitas bajo en los pezones tienen gilet Los gantes la haciendo su equina, dique que lo que Con una tabla enganchada pa' cuando quieran joder La truchita que está el teren que esta noche voy por ahí Con un chuk y decidió que solo para rular Pod para que pa, que po para que pa' y va y Pod para que pa, que po para que pa y va y Pod para que pa y con un chuk y decidió que solo para rular Rompadémon, rompadémon, este tenete muy Trilero papi, drillero Cuando está la diligencia, le gusta el maleanteo Sin goteo los domingoistic roe y panelo teteo Que le pasen una moli y que la ponen mal zumucha Te le vacueo, que no ronca con un peine 30 que le puso el feo, pojo para que va, que pojo para que va y va y pojo para que va, que pojo para que va y va y pojo para que va, que pojo para que va y con un yuki decidió que solo para que no hay. y bájate el pantalón, que tú suenas en Jamaica, guachupite, ay, maimón. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. En redes sociales. Demon Glob, 1-0-7. Yo Flaco 30. Yo Flaco 30, vamos a pasar a conversar en San Rodrigo, señores.